Muy bien, ¿por qué los cristianos o las cristianas no usan aretes? ¿Pueden las cristianas maquillarse o cortarse el cabello? ¿Por qué los cristianos no usan aretes, cadenas y pulseras? Esta es la pregunta que estará respondiendo este pastor que no conozco su nombre, pero que vamos a reaccionar bíblicamente a la respuesta de este pastor a ver si es acertada o no. Veamos esto juntos. Muy bien, ¿por qué los cristianos o las cristianas no usan aretes? Y aquí ya veo un problema, porque está reduciendo al cristianismo a su denominación. Porque fíjate que dice, ¿por qué los cristianos no usan aretes? Cuando sabemos que los cristianos o las cristianas, mejor dicho, usamos aretes también. Sí, hay cristianas que no usan aretes, pero otras sí lo usan. Por ejemplo, yo tengo mis aretes y soy cristiana, porque yo no soy cristiana porque uso o no uso aretes. Yo soy cristiana porque puse mi fe en Cristo. Eso es lo que me hace a mi cristiana, no si uso o no aretes. Dejando eso claro, vamos a continuar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué representa eso? Vamos a leer. Y me encanta que va a ir a la Biblia, que nos va a dar argumentos basados en lo que él piensa. Así que vamos a ver cuáles son los versículos que él utiliza y si son válidos para la respuesta que él va a dar. Éxodo capítulo 21, verso 6. Lea y va a ir a Éxodo. Vamos a leer esto juntamente con él, así que busquen sus Biblias. Escuche con atención, mi hermano. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y este es uno de los versículos que el caballero está utilizando para decir que la mujer cristiana no debe utilizar aretes en específico. Y su amo le horadará la oreja, es decir, le hará un agujero que atraviese de parte y parte. Dice, entonces su amo lo traerá a los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con una lezna y será su siervo para siempre. Y en breve les voy a explicar el contexto y voy a hacer una breve esegesis de este pasaje juntamente con ustedes. Y se hará su siervo para siempre. Esa era una señal de pertenencia. Su amo lo llevaba ante el juez, a la persona, al esclavo y le hacía un agujero en su oreja. Entonces quiero aclarar que yo no estoy diciéndole a nadie que use aretes o no. Eso queda a discreción de cada persona. También quiero ser respetuosa con las personas que tienen una débil conciencia y piensan que usar aretes es pecados para ellos en específico. Ahora existe una gran diferencia en decir para mí usar aretes es pecado o yo no me siento cómoda usando usando aretes. O simplemente siento que Dios no quiere que yo lo use a decir la Biblia dice o basado en este texto bíblico no pueden usar aretes. Ver la diferencia. Entonces, si eres una de las personas que estás mirando este video y tú no usas aretes, te respeto igual. No creo que lo debas usar si te sientas mal, si te sientes mal, pero también espero que escuches este video en detalle y escuche verdaderamente lo que dicen las escrituras. ¿Por qué? No necesariamente para que tú comiences a utilizar aretes, sino más bien para que entiendas a las hermanas que optan por sí usarlo y no las juzgues con un juicio que es injusto y que no está basado en la verdad de las escrituras. ¿Ves la diferencia? Entonces, para que tú digas, ¿sabes qué? Yo no uso aretes porque no me gusta, no me edifican, simplemente no es de mi gusto, pero las hermanas que sí usan aretes tienen toda la libertad para usarlo porque bíblicamente esto no es condenado ni es prohibido. Entonces, es más bien para educar al pueblo y esto también hace que creemos una unidad porque no somos tan diferentes como lo pensamos. Respetamos, respetamos las personas que usan aretes, que no usan aretes y esperamos el mismo respeto, especialmente cuando es algo que no es un pecado y lo voy a explicar ahora con las escrituras. Vamos a escuchar lo que él dice. Colocaba una prenda, un arete y ya eso era señal de que ese hombre le pertenecía a ese amo. Voy a comenzar a explicar el contexto de este versículo y ya él citó Éxodo 21.6 y en este pasaje es un pasaje que está en medio de las leyes sobre los esclavos hebreos. Estas leyes lo que hacían era que regulaban el tratamiento justo de los siervos en Israel, o sea de los esclavos y lo que hacían era establecer como por ejemplo que un siervo hebreo debía ser liberado después de seis años de servicio. Eso lo encontramos en Éxodo 21.2, eso es uno de los ejemplos. Sin embargo, si ese siervo deseaba quedarse con su amo permanentemente, hacían un ritual y este ritual era simbólico. ¿Y qué hacía su amo? Su amo perforaba su oreja con una lesna, pero esto era como señal de un compromiso de servicio de por vida del siervo a su amo. Es como que el siervo voluntariamente decía mi amo es tan y tan bueno que yo no me quiero ir de su casa. Ese es el contexto de este pasaje. Ese ritual, eso que él leyó, no era algo negativo, todo lo contrario. Entonces vamos a continuar escuchando y les voy a seguir explicando el contexto de ese pasaje. De ahí es donde vienen esos nombres y nos ponemos a analizar cadenas se llaman. Ok, él ya no explica más el pasaje, entonces yo voy a continuar explicando. ¿Qué pasa? En la cultura hebrea, en esos tiempos, la esclavitud era algo real, algo cotidiano, algo normal. Pero no lo podemos ver equivalente a la esclavitud de otras civilizaciones, como la romana, como los tiempos modernos. No podemos compararla porque era muy diferente. Pero la ley en eso buscaba regular el trato de esos siervos, buscaba que se tratara de forma justa. Recuerden que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios, como es un Dios justo y bueno, también se preocupaba por el trato que le daban a los esclavos. Entonces con esas leyes lo que Dios hacía era garantizaba la dignidad del esclavo, porque recuerda que sigue siendo un ser humano diseñado a imagen y semejanza de Dios. Y también limitaba el abuso de los amos a los esclavos. Muy importante, ¿por qué estaban esas leyes ahí? Las leyes tampoco promovían la esclavitud, sino que eran una protección a los esclavos, porque la esclavitud era una realidad de la época. Importantísimo, ¿verdad? Entonces el acto de perforar la oreja era un signo de lealtad y de voluntad de parte del siervo para quedarse con su amo para siempre. Esto era voluntario, porque recuerden que la ley decía que después de ciertos años, creo que había dicho seis años y seis años de servicio, el esclavo debía ser liberado, pero el esclavo libremente escogía quedarse con el amo y se hacía esto que este señor, no sé si es pastor, está citando. Entonces esto era un signo que era positivo, porque primero que se hacía delante de testigos, o sea los jueces, y también se hacía en un lugar simbólico, se hacía junto a la puerta o junto al poste de la casa. Que esto representaba la vida familiar y la protección, esa protección que iba a recibir ese esclavo, porque se iba a quedar como que en ese ambiente familiar. Entonces, la perforación de la oreja tiene un significado, ¿verdad? Ese arete, esa perforación, tiene un significado y no era un acto estético para ese tiempo. El caballero del video, que otra vez no sé si es pastor, evangelista, no sé lo que es y con respeto lo digo, está utilizando este pasaje como si fuera un pasaje que habla sobre algo estético, porque hoy día esto lo usamos como algo estético, no es como que yo soy esclava de nadie, simplemente me lo pongo para embellecer. Y sí, para embellecer, porque embellecer no es pecado. Todo lo contrario, la mujer embellece. La mujer fue diseñada para embellecer. Entonces, es parte de la feminidad, es parte de nuestro diseño como mujeres, querer embellecerlo todo. La mujer embellece el hogar, embellece su cuerpo, a los hijos, al esposo, todo lo que toca a la mujer, lo embellece. Entonces, pero en ese tiempo, ese arete o esa perforación no era algo estético, sino que era una señal permanente de pertenencia y de lealtad voluntaria a ese amo, de parte del esclavo, obviamente. Y esta práctica estaba culturalmente ligada a la esclavitud hebrea y no tenía ninguna relación con la moda o el uso de aretes como adorno. Entonces, ya ahí sabemos que no aplica. Ahora, quiero analizar el significado de la oreja en la Biblia, porque es muy interesante por qué se hacía esa señal en la oreja. Y es que la oreja, en ese contexto, simboliza obediencia, simboliza escucha. De hecho, en varias partes de la Biblia se habla de prestar oído o inclinar el oído como metáforas para la obediencia. Y lo puedes encontrar en Deuteronomio 5.1 y en Salmos 46. Entonces, el hecho de perforar la oreja con una lenza era más bien un recordatorio simbólico de que ese siervo voluntariamente se estaba comprometiendo a escuchar y obedecer a su amo de por vida para siempre. Porque recuerden que ya dije que eso era algo permanente. Muy importante. Ya con todo este contexto, ya lo que el Señor está diciendo no hace sentido. Y otra vez lo digo con mucho respeto, porque como bien dije, vuelvo y lo repito, si tú optas por no utilizar aretes, eso está bien. Ahora, no es justo, no es bueno, no es correcto usar la Biblia y tergiversar el contexto, tergiversar su significado para imponer una regla al pueblo de Dios en el nombre de Dios. Porque si decimos que la Biblia dice algo que no dice, estamos diciendo que Dios es quien lo dice. Entonces, por eso se hacen estas aclaraciones. Y también que le sirve a las hermanitas para poder quizás argumentar bíblicamente por el uso que están haciendo de aretes y otras cosas cuando alguien venga a reclamarles. Así que continúo. Entonces, el acto de perforar la oreja, como ya mencioné, en eso 21.6, tenía un propósito completamente distinto al uso de aretes como adornos o accesorio en la cultura moderna. Completamente distinto. Entonces, el perforar la oreja del siervo no era una cuestión de moda, ya lo dijimos, sino una señal de sumisión y de lealtad en un contexto muy específico. Entonces, utilizar este versículo para argumentar en contra del uso de aretes es un malentendido del contexto y de la intención original del pasaje y es usar la palabra de Dios y mentir con la palabra de Dios. Entonces, debemos tener cuidado con eso. Ahora, vamos a aclarar otra cosa también. La Biblia no prohíbe el uso de aretes. En ninguna parte de la Biblia se prohíbe explícitamente el uso de joyería, ni tampoco implícitamente. Entonces, si vamos a ser honestos, de hecho, existen varias referencias positivas a la joyería. Por ejemplo, en Ezequiel 16, 12, Dios describe a Israel adornado con joyas, incluyendo aros en las orejas como un símbolo de belleza. Y también en Génesis 24, 22, se menciona que el siervo de Abraham le dio a Rebeca un aro de oro como parte del regalo de esposales. Por lo tanto, no tiene nada que ver la joyería con pecado, con esclavitud, aunque sí sabemos que los esclavos se hacían esa perforación en la oreja con un propósito específico en un contexto específico. Entonces, vamos a continuar escuchando. ¿Qué se llaman cadenas? Argollas, pulseras, esclavas. O sea, todos esos nombres de esas prendas tienen nombre o relación a la esclavitud. No necesariamente, porque las escrituras utilizan todas esas cosas no siempre para los esclavos o con relación a los esclavos. Es importante, ¿verdad?, distinguir. Porque también debemos ser honestos. El hecho de que un esclavo, vamos a decir que existen esclavos ahora mismo en la actualidad y que ellos usan aretes. Bueno, el hecho de que ellos usen aretes no significa que yo no lo use. Porque, por ejemplo, los incrédulos utilizan las redes sociales y YouTube y yo también lo uso. Los esclavos, por ejemplo, vamos a decir que existen esclavos hoy día y el esclavo se baña. Ah, pues porque el esclavo se baña no te debes bañar. O porque el esclavo hace esto, tú no lo debes hacer. O porque el esclavo tiene un tatuaje que significa esto, aquello y lo otro. Entonces, ahora todas las personas que ya se tatuaron y llegaron a Cristo están marcadas de por vida. Entonces, aquí vemos cómo a veces hacemos comparaciones que nada que ver. El hecho de que un esclavo usara o se usara por la ley, o sea, que estaba escrito que esto es Dios que lo mandaba así. Entonces, no era algo negativo. Que el esclavo voluntariamente decidiera quedarse con su amo y obviamente se tenía que hacer ese ritual no significa que utilizar aretes o perforarse la oreja eres por eso un esclavo o que tiene implicaciones espirituales y cosas así. Porque recuerden, algo también muy importante, la motivación lo es todo. La motivación lo es todo. Lo externo solamente es malo cuando la motivación es mala. Y cuando también se va en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, si Dios explícitamente dice no robarás y tú tienes una buena motivación para robar, por poner un ejemplo. Entonces, eso externo que es el acto de robar es malo porque Dios dijo que es malo, porque Dios tiene un mandamiento en contra de eso. Entonces, son dos cosas que tenemos que tomar en consideración. La motivación y si está violentando los mandamientos de Dios. Y ninguna de las dos en este caso. Entonces, también quería mencionar algunos pasajes que el Señor está dándole esa joyería, eso que Él dice, que lo voy a escuchar otra vez, vamos a escucharlo otra vez. ...hombre le pertenecía a ese amo. De ahí es donde vienen esos nombres. Si nos ponemos a analizar cadenas, se llaman, ¿por qué se llaman cadenas? Argollas. Entonces, Él está mencionando, ¿verdad? La implicación que tiene el nombre y todo esto. Que tiene que ver con la esclavitud, según Él. Vamos a leer el pasaje de Ezequiel 16, del 10 al 14. Esto es Dios hablando. En este pasaje, Dios describe cómo Él embelleció o cómo adornó a Jerusalén. Y esto representaba una joven, un joven que Él tomó bajo su cuidado. Y aunque representada como una joven que Él tomó bajo su cuidado. Y aunque la infidelidad de Jerusalén es un tema importante en Ezequiel 16, los adornos que Dios le dio simbolizan su amor y su cuidado paternal. Y vamos a leerlo. Dice, Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Fíjate cómo Dios está describiendo todas estas cosas como para hermosear y hermosear no es malo. Por eso es que a veces dicen, no que esta mujer quiere verse hermosa. Sí, no queremos ver hermosa porque la hermosura es un regalo de Dios. Eso es bueno. Es un deleite para los ojos. Dios dice prosperar prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Y fíjate cómo con la hermosura también Dios utiliza la hermosura en este pasaje como para su gloria, verdad? Porque la hermosura fue reconocida y con eso se le da gloria a Dios, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Dice Jehová el Señor. Esto es Dios embelleciendo a Jerusalén y lo describe de esta forma espectacular. Entonces vemos cómo en la Biblia se utilizan los adornos, se utilizan los brazaletes en los brazos, el collar en el cuello, zarcillos en las orejas, corona en tu cabeza, adornos de oro, de plata, de vestidos de lino fino, de seda, bordados, o sea, todo en extravagancia, como nosotros diríamos hoy ahí, es que eso es demasiado. No, lo más espectacular y hermoso para embellecer. Así que ni la belleza tiene una connotación negativa, ni tampoco los adornos, ni el oro, ni la plata, ni las perlas, ni nada que tenga que ver, porque todo eso proviene del Señor. Entonces el Señor es quien embellece a su pueblo y la mujer fue diseñada para embellecer. Así que ir en contra de la mujer que se quiere embellecer es ir en contra de su feminidad. Vamos a continuar con el video. Pulseras, esclavas, o sea, todos esos nombres de esas prendas tienen nombre o relación a la esclavitud. Una argolla, una cadena, una esclava, son nombres que se relacionan con la esclavitud. Por esa razón... Otra vez, no es así. Las cristianas y mucho menos los cristianos, los varones, no usamos aretes. Estoy de acuerdo con que los varones no deben usar aretes porque eso es muy para la mujer, muy como para... Especialmente en nuestro contexto, que es para embellecer y adornar y pienso que está fuera de lugar. No nos ponemos aretes porque eso es señal de... Ahora no estoy diciendo que es pecado, hay varones que les gustan los aretes, lo usan y bueno. Esclavitud. También dice la Biblia en Isaías capítulo 3 desde el verso 18. Desde el verso 18, recuerden esto, ¿por qué desde el verso 18 cuando deberían haber comenzado en el verso quizás 16? Digo, ¿verdad? Quiero leerles el verso 16 y el 17 porque él va a comenzar con el 18 para que ustedes vean lo que él está omitiendo de todo esto porque si vamos a aplicar Isaías 3 debemos aplicarlo todo el contexto y no solamente el pasaje que me conviene o que yo creo que dice lo que dice o yo impongo el texto que diga algo que no dice. Entonces, Isaías 3.16 dice, así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion se ensorbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies, por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion y Jehová descubrirá su vergüenza. Entonces, espera. Está hablando de unas mujeres en específico. Fíjate que comienza el juicio. Lo que él va a leer, el versículo 18 en adelante, es el juicio que Dios da a esas mujeres que eran, ¿qué? Desvergonzadas, que eran orgullosas, que eran vanagloriosas, que su corazón dependía de todo menos de Dios, que eran andaban haciendo ruido, llamando la atención para sí mismas, andaban danzando. Entonces, estas personas que usualmente prohíben el uso de aretes porque dicen que no, que Dios no quiere por estos pasajes, andan danzando en las iglesias, muchas de ellas, haciendo ruido con los pies. Entonces, aplican de los pasajes lo que quieren. Ahora, ¿a qué mujeres Dios en este pasaje estaba haciendo caer su juicio? Eran a las hijas de Sion en específico. Y esas hijas de Sion, no a todas las hijas de Sion, sino a esas que tenían el cuello erguido y los ojos desvergonzados. Entonces, cuando una mujer, una cristiana utiliza Isaías 3, del 18 en adelante, está diciendo, se está auto identificando como una mujer desvergonzada que tiene el cuello erguido y que anda por ahí haciendo danzas y llamando la atención porque es orgullosa y tiene arrogancia en su corazón y no depende de Dios. Entonces, vemos cómo las personas que utilizan este texto se están diciendo, soy pecadora, soy mala y por eso estoy bajo el juicio del Señor. Ahora, aunque citen estos pasajes y citan ciertas partes del pasaje, omiten muchas de las cosas de ese juicio y lo vamos a ver ahora. Vamos a escuchar al caballero. Dice, aquel día quitará el Señor el atavillo del calzado, las redesillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las... Entonces, él continúa y él hace el énfasis para los brazaletes, los pendientes. Pero este pasaje también nos enseñan algo, fíjate, porque nos está enseñando que esas mujeres utilizaban todo eso ya en ese tiempo. Utilizaban collares, pendientes, brazaletes, cofias, atavíos, atavíos de las piernas, partidores de cabello, pomitos de olor, zarcillos, anillos, joyeles en las narices, ropas de gala, martoncillos, velos, bolsas, espejos, lino fino, gazas, tocados, perfume aromático. O sea, utilizaban lo mejor de lo mejor. Estaban bien vestidas, lindas, hermosas, bellas. Pero el juicio es quitarle todo eso. Tener todo eso es símbolo de bendición. Ellas estaban bendecidas antes. Estaban hermosas, ataviadas. Pero, por causa de su pecado, el juicio llega y se le quita todo eso como señal de juicio, como una maldición para ellas, como una consecuencia de su pecado, pero no porque todas esas cosas eran malas en sí mismas, sino porque su corazón estaba endurecido en contra de Dios y entonces el juicio era quitarle lo que a ellas le gustaba, quitarle las bendiciones. Entonces, todo esto eran bendiciones y se les estaba quitando a mujeres desvergonzadas. por lo tanto, la mujer que quiera aplicar este versículo para no utilizar aretes, para no utilizar joyería, está diciendo yo soy una desvergonzada y estoy bajo el juicio de Dios, no me merezco estas bendiciones. Por lo tanto, yo me quito todo esto. Ahora, se quitan solo lo que le conviene del versículo. Vamos a continuar escuchando y vamos a ver cómo él se detiene y no continúa leyendo otras cosas que no le convienen. las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos, o sea, todas esas cosas. Y se detiene donde dice los anillos, pero se le olvida los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos. En estas iglesias que muchas veces prohíben el maquillaje usan velos, las bolsas, o sea, las carteras. Estas mujeres también usan bolsas. Los espejos en estas iglesias usan espejitos no solamente para llevárselo en las bolsas, sino en su casa tienen espejos para observar su hermosura, para observar su físico, su rostro. El lino fino, muchas visten con ropa fina y bonita. Las gasas, los tocados y también el versículo 24 muy importante que dice que en lugar de perfume aromático vendrá ediondez y estas mujeres a pesar de que quizás no se maquillan, además de que usan muchas de ellas velos, andan danzando con buenos vestidos, con espejos, con bolsas, aunque no usan lo demás, andan bien perfumadas, no andan con peste, con ediondez y dice y cuerda en lugar de cinturón y a estas mujeres tú las ves con cinturones, utilizan cinturones con sus vestidos. Yo no las he visto todavía amarradas con cuerda ninguna de ellas y dice y cabeza rapada en lugar de con postura de cabello y tienen un cabello muy largo que incluso él va a hablar de que la mujer no se puede cortar el cabello pero aquí parte del juicio para estas mujeres pecadoras que estaban alejadas de Dios que no estaban poniendo su confianza en Dios era que se raparan la cabeza ¿por qué? porque el cabello además además de que se ve muy femenino hermosea la mujer la mujer se ve hermosa con un cabello largo con un cabello bonito entonces raparse la cabeza es sinónimo de estar fea como mujer entonces eso es lo que es el juicio ¿qué más dice? en lugar de gala ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura y yo no veo ninguna de estas mujeres quemadas con la cara quemada ni el cuerpo quemado entonces vemos cómo están utilizando una sola porción del pasaje quitándolo del contexto y no están cumpliéndolo todos ahora si quieren utilizar esto para prohibir en una iglesia el uso de los collares de los brazaletes de los pendentes o los aretes como le llaman hoy día también utilizan anillos de boda utilizan relojes ellos escogen las cosas que quieren y no entonces si en estas iglesias quieren verdaderamente cumplir con este pasaje de Isaías 3 deben cumplir todo la prohibición deben andar también desnudas porque dice en uno de los versículos que andarán desnudas deben andar con la cabeza rapada con los cuerpos quemados deben no usar absolutamente nada prácticamente es ser una una persona que que no tiene dignidad prácticamente y una mujer que no tiene nada de belleza que le quita toda la feminidad y que está bajo maldición y por el motivo de ser una mujer desvergonzada entonces la persona que utiliza estos estos versículos para prohibir el uso de maquillaje el uso de prendas de joyería y de todo esto se está auto identificando como desvergonzada pero no solamente como desvergonzada sino como una desvergonzada que solamente cumple parte de la prohibición según ellos una prohibición por lo tanto también se está auto identificando como una persona que está violentando los mandatos que ellos mismos dicen que son del señor para ellos ven por qué no se debe añadir a las escrituras las escrituras Gracias por ver el video.